En la ciudad de Chilpancingo, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, llevó a cabo la firma de cuatro convenios de colaboración y recibió el distintivo empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo por aplicar una política de inclusión laboral para personas en situación de vulnerabilidad. Gilberto Rincón Gallardo fue un hombre que nació con una gran discapacidad, una discapacidad tan grande que solo era superada por su inteligencia, por su gran vocación de servicio que tuvo, y aunque él no podía caminar, hizo un gran camino en la apertura para que las personas que tenían discapacidad pudieran tener oportunidades en eso. El gobierno federal con este distintivo reconoce a pocas empresas que tienen esta vocación de ser empresas incluyentes. Nosotros en la Secretaría y de la mano con el señor delegado estamos trabajando para que las empresas de Guerrero puedan concursar y ser empresas incluyentes. Pero que la Universidad de Guerrero, que la máxima casa de estudios de nuestro estado sea mercedora de este distintivo. Las firmas de convenio fueron con las siguientes instituciones Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero, la Facultad de Ingeniería y la Maestría de Arquitectura y Urbanismo del Aguagro. Con el propósito de que los alumnos de la máxima casa de estudios realicen servicio social y prácticas profesionales. Esto de alguna manera ya lo venimos realizando a través de algunos grupos de cámara la cual han permitido ir creando las condiciones, pero sobre todo ir recibiendo estudiantes y capacitarlos y irles de alguna manera resolviendo algunos temas que solamente se adquieren en el tema laboral. También destacamos el convenio que la Cámara les ofrecerá descuentos especiales para los alumnos, personal docentes y administrativos de esta máxima casa de estudios. En esto quiero resaltar que en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción contamos con el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción que es la única especializada en el sector de la construcción con un reconocimiento a nivel de Latinoamérica con 39 años de experiencia, fortaleciendo a las empresas constructoras a través de la capacitación y actualización constante. Con imágenes de Daniel Albarrán para Huagro TV, Haslín Rodríguez. ¡Huagro! 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 Muchas gracias.